Aunque a veces el futuro me aterra y el pasado solo culpas me trae Y la angustia entre sus garras me apresa, en ti señor voy a confiar A pesar de tantas guerras perdidas, a pesar del miedo a fracasar Aunque a veces no haya paz ni alegría, en ti señor voy a confiar Tengo la mirada puesta en ti, sigo caminando por el mar A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada, a pesar de la oscuridad Tengo la mirada puesta en ti, solo en ti señor voy a confiar Eres mi refugio, la roca que me salva, tu mano me sostendrá Creo señor en ti, pero aumenta mi fe Cuando todos los caminos se acaban Cuando todo se vuelve oscuridad, soy un barco a la deriva Y mi alma solo en ti quiere confiar A pesar de tantas guerras perdidas, a pesar del miedo a fracasar Aunque a veces no haya paz ni alegría, en ti señor voy a confiar Tengo la mirada puesta en ti, sigo caminando por el mar A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada, a pesar de la oscuridad Tengo la mirada puesta en ti, solo en ti señor voy a confiar Eres mi refugio, la roca que me salva, tu mano me sostendrá Creo señor en ti, si no voy de tu mano, si no voy de tu mano Me podría perder, sé que estás a mi lado Y pongo mi confianza en ti Tengo la mirada puesta en ti, sigo caminando por el mar A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada, a pesar de la oscuridad Tengo la mirada puesta en ti, solo en ti señor voy a confiar Eres mi refugio, la roca que me salva, tu mano me sostendrá Creo señor en ti, inventa mi fe